Oye, mira, te debo una por tus elegantes pantalones y dejemos esto en un malentendido, ¿ok? No suelo hacer suposiciones en mi trabajo, pero no eres Anton Bakhtonov, ¿verdad? ¿Anton no es ese de ahí? ¿Este? No, 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 no. Este de aquí es Iván. ¿Son Bradva? No hay más preguntas. Espera, espera, yo puedo ayudarte. También busco a los Bradva. Vamos a hacer esto. Debí encender esa cosa. Recógela, dámela, sin esos rollos ninja, y tal vez no te pegue un tiro. Lo rompiste a propósito, ¿eh? Solo por joder. Los había arrastreado. Dice que están en el Muelle 13. ¿El Muelle 13? No intentarás jugar conmigo. No. Porque si lo haces, vas a acabar igual que nuestro amigo Iván el Terrible. Sí, eso es lo que dice. Uno, tres. Uno, tres, ¿eh? Ajá. Tengo el enlace. Es de los Bradva, sí. Pero hubo una complicación. ¿Qué tipo de complicación? De unos dos metros, chino, y se pone traje de marca cuando sale a matar gente. Parece que estás en medio de un drama del crimen organizado. Podría ser un sicario de los Shu. Tiene pinta de sicario, pero no creo que sea de los Shu. Logré despistarlo, pero va atrás de la misma gente que nosotros. ¿No trabajará con nosotros? ¡Es un loco de mierda! Con lo cuerdos que estamos aquí... Vuelvo al espacio del hacker, a ver qué descubrimos con la nueva información. ¡Suscríbete al canal!